hola mis amigos que tal al fin tengo en mis manos mi muestro ad360 5 espectacular pudo llegar acá a las tiendas de ecuador y vamos a ver qué tiene la caja primero que tiene la caja y posteriormente ver cómo es el uso y en otro vídeo lo veré esta es la cajita que nos viene justo para mi cumpleaños me lo he comprado y ha venido entonces quiero decirte que en esta cajita viene la unidad la unidad del flash bistro 360 como tú la ves aquí correcto ahí está y podamos a tener un barrio aquí está solamente mi cara con su packing o su fundita ahora todo bien confundiste ha visto los parlantes que compré hace un poquito el sony ya lo vamos a ver este también vimos un sonfón y está muy linda de texio peli bueno este flash yo le tenía bastante ganas porque es un flash que pues aparte que es portable me lo puede llevar para todo lado y de 360 vatios de potencia y viene con su batería una batería tuco de batería este con dos tomas más tardecito le hago el pan como le llaman viene con dos bases cifras una para que la típica base del flash no sé si la canción no hay yo se la voy a poner en figurita dentro del blog en fotos dentro del blog y ésta me llamó la atención porque no no sabía para qué era pero resulta que vas a poner el flash no se para que lo guarden pero bueno este flash de aquí yo le puedo desmontar esta parte de aquí con destornilladores y vendría está esta parte y se va directamente al flash y lo veremos ya en el review lo haremos lo prometo este es el cable que va a la batería y el otro lado va al flash así obviamente el foquito del flash este es el accesorio que viene por defecto que es un reflector con su difusor hay uno hay uno que me gustó bastante que es el octavo se podría decir un octavo bien bonito para éste que definitivamente me lo va a comprar en cualquier de estos días y la correa para la batería para que antes ha ido paseando y el cargador para la batería todos los accesorios que vienen obviamente lo va a hacer ya mismo en una foto en el blog que no viene y si es pena que no venga es este adaptador que lo tienes que comprar aparte este adaptador pues es el que este va encima de la cámara ok funciona con dos pilas doble a este va encima de la cámara y este que está acá va al flash el flash no es TTL tiene el modo manual tiene moda esclavo uno muestra dos y un modo de repetición también hay una flechita h con con h con un modo de flash lo voy a a ver para qué para qué funciona en primera instancia creo yo que es para modo de sincronización rápida pero hay que verlo porque cuando lo estuve probando y en el almacén me decía que repetición hasta tres veces decía no repito un repito 3 y era lo que se hará tres destellos máximo y ahí nada más pasado y de ahí nada esos son los modos que tiene tiene también la opción para el pitido y para el que para no que no pite etcétera etcétera bueno eso es lo que viene este vídeo de lo que viene en mi regalito de cumpleaños lindo verdad bello le tenía unas ganas este flash desde hace tiempito el valor acá en nuestro país un poquito caro 750 dólares sabiendo que pues en amazon lo podías encontrar con un precio de 466 el problema es que la traída los aranceles con nuestras políticas lo encarecen entonces acá está en 750 este flash que me parece que le tenía muchas ganas lo compré por el puro gusto porque me gusta tenerlo vamos a ver si le sacamos el jugo posteriormente en sesiones en exteriores obviamente y está acá tiene un precio en nuestro país de 28 dólares y funciona con doble con dos pilas bien este es el vídeo de qué es lo que tiene en el blog te dejo las fotos de todas las partes de cada una de ellas y te hago de pronto un paseíto de lo que tiene pero esto es no es la batería la cual tú la puedes llevar a cualquier lado tiene dos tomas que es importante en el kit solamente te viene uno hay una que la bien el mismo almacén que lo que hace es pues le conectas los dos y uno va hacia hacia el flash que gano con esto es una lleno vienen 22 así se conectan y uno viene al flash pero que gano con esto gano poder de reciclaje porque cuando disparó uno a uno en el almacén se se me demoro algo así como unos que será uno casi un segundo dos segundos en reciclar con está en 11 entonces eso sí sí se demora bastante entonces con nadie puede intentar también hay otro accesorio para el godox visto 360 que lo que hace es otra manguerita para cargar tu celular para que no se te descargue etcétera etcétera no entonces bueno esto es lo que viene y luego en un posterior vídeo vamos a ver